No, no, no. Cuéntanos qué opinas del parche del checo, Mauri. Yo no me presento así en la mesa final de las World Series con el parche de mono. Paso, o sea, me hago un bordado. ¿Qué te pasa? ¿Es parche de su bandera? No, 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 pero plastificado y con un clip patético. Pero yo creo que el plastificado es para que brille más con las cámaras de la tele. Es patético, o sea, hazte un bordado, tío. O sea, no te cuesta nada. O sea, te van a dar dos kilos mínimo. A la media cobras cuatro kilos. Hazte un bordado, no cuesta nada.